Música Eres tu puta del mar, eres tu puta del mar De las islas del oriente, de las islas del oriente Y eres conchita del mar, eres conchita del mar De las islas del oriente, de las islas del oriente Eres conchita del mar Salvo, llego a platicar, salvo, llego a platicar Aunque no admire la gente Si no llegan a encontrar yo, pondré mi pecho frente Música 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 Música